Está todo bien hasta que está todo mal, y de hecho los temas no terminan ahí, son más complejos. No, no, perdón, quiero decir, no en mi hija. Ah, no, obviamente. De verdad, a mí no me jode que venga un tío, un tío y te haga todo, es porque yo te ve, si te estoy trabajando acá o vendo días, te atiendo igual, no me importa. Tampoco me jodería si mi hijo lo elige. Pero que no se le impongan de afuera, sí, la cuestión está acá. Y son chicos y es fácil hacer un lavado de cerebro cualquier chico, pero... Eso sí me molesta bastante, por eso lo planteé, y de hecho todos salieron en defensa... No en defensa a mí, sino en defensa de lo que yo decía. Entonces pasó que la profesora dijo que no iba a hablar así, que bueno... Apoyaron lo que estabas planteando. Exacto, porque a todos nos parece... Sí, pero aparte en todo caso, algo más coherente entonces sería hacer hablar a... Nos tendrían que hacer a todos hablar en quechua, en alacaluf, en ona, en yamana... ¿No me viste? No me viste yo, en dialectos, en guaraní... ¿Lenguajes inclusivos de verdad? Agarremos lenguajes inclusivos de verdad, o sea... Si no, es una joda. Hablemos en irlandés, en euskera, ¿me entendés? Todas las sociedades perseguidas... Todas las culturas que fueron despojadas de su identidad... Empecemos a hablar lenguas muertas, ¿no? O sea, claro... No, 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 no...